EP Visual, Paraíso Escondido Es un proyecto de un artista que dio sus primeros pasos en la música en tierras urraeñas Mi nombre es Johnny Slater Gallego Rueda, de acá de Urrao, tengo 27 años Comencé en la música hace unos 14 años en la escuela de música, recibía clases de mi hermanito Digamos que esto nace de varias experiencias De vida como tal y momentos muy bonitos donde yo escuchaba estas músicas como tal Le llamamos música medicina, que es una música que llega a poder sanar Ha sido como un recorrido por varios sonidos, por varios escenarios, por varios momentos Es mostrar un poco ese paraíso, pero más allá de eso es que cada uno puede hacer un viaje a descubrir ese paraíso escondido O sea, eso que también está dentro de nosotros Cada género y estilo musical hizo parte no solo de Slater en su trayectoria como artista Sino que representó cada etapa que ha disfrutado a lo largo de su vida También comencé mi proyecto con Adivarius, que fue una banda de metal Luego también estuve en la cueva, ya un género más como reggae rock Yo creo que uno pasa por diferentes momentos, entonces como que en este momento El sentir, la forma en la que me siento cuando canto, cuando toco, cuando veo, cuando escribo Es con la música medicina, entonces eso es lo que ahorita estoy disfrutando Reconociendo todo el recorrido, desde lo metalero a lo rockero, a lo reggae, a lo que sea Somos varios amigos en conjunto trabajando, donde vemos el reflejo con la experiencia de vida Entonces lo que antes se pedía, se vivió y se compartió Y lo que ahora también se está pidiendo es lo que estamos viviendo y lo que estamos también disfrutando ¡Suscríbete al canal!